Hola fiojos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, me encuentro, me encuentro, me encuentro bien. Hoy es sábado 3 de septiembre de este 2020, que es maravilloso. Qué lindo este 2020. Dios me libre, cómo lo hemos disfrutado. Qué terrible, loco, bueno. Bueno, voy a hacer un problemita de física de un examen de ingreso a Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo. Estoy medio peinado. Este fue tomado en el año 2017 y dice que un esquiador de más o igual a 80 kilogramos se encuentra a 110 metros de altura y llega al final de la pista con una velocidad de 20 metros por segundo. Y nos pregunta calcular el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento entre los esquíes y la nieve, en este caso del esquiador. Bueno, para resolver este problema hay que recordar primero que nada lo que es energía mecánica. La energía mecánica era la suma de la energía potencial más la energía cinética. En el caso de que no existan fuerzas externas, o sea que solo actúen fuerzas conservativas, esa energía mecánica se conserva. Esto quiere decir que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Ahora bien, si hay fuerzas no conservativas, por ejemplo los rozamientos, las fricciones, esta energía mecánica no va a ser la misma en el comienzo que al final. La diferencia de estas dos energías mecánicas es el trabajo de las fuerzas conservativas. Esto quiere decir que el trabajo de las fuerzas no conservativas sería igual a la diferencia de energía mecánica entre el inicio y el final. Así que vamos a dibujar más o menos la situación, como para que lo tengan en claro, dice que el esquiador está a 110 metros de altura, esto es una montaña, aunque no lo crean, tiene una masa, el pobre hombre, de 80 kilogramos, y su peso sería 80 por 9,8. El hombre se desliza, esquiando, 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 y cuando llega al final de la pista lo hace con una velocidad de 20 metros por segundo. Bien, entonces decimos que la energía mecánica inicial, la energía mecánica inicial, suponemos que la velocidad inicial es cero, solamente coincide con la energía potencial, es decir, que va a ser mg por la altura, que la conozco que son los 110 metros. Y la energía mecánica final, como llega al final, acá la altura sería cero, entonces solo hay energía cinética, coincidía con la energía cinética final, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La diferencia entonces, la diferencia de energías mecánicas, que en este caso sería la energía mecánica final, pero la energía mecánica inicial, sería igual al trabajo que realiza la fuerza de rozamiento, que va a actuar siempre contra él, o sea, no va a detener un poco. Bien, si resolvemos estas cuentitas, tendríamos entonces, para hacerlo más elegante, sin control borrador, ¡ay, Dios santo! Tendríamos entonces, calculitos que voy a hacer acá, que el trabajo del rozamiento entonces me quedaría igual a la energía mecánica final es un medio de la masa, o sea, un medio de 80, voy a omitir las unidades, pero ya saben que me queda en metros por segundo, por la velocidad, que son 20 al cuadrado, menos la energía potencial inicial, que es la mecánica inicial, que sería directamente MG, o sea, 80 por 9,8 por 110 metros, que era la altura. Haciendo esta cuenta con nuestra calculadora, uno esperaría que este trabajo sea negativo, ya se los digo, entonces tendríamos 40 por 400, ahí, 40 por 400, menos 80, paréntesis, 80 por 9,8 por 110, cierro paréntesis, igual, y me queda menos 70.240, o sea, menos 70.240 J, porque estoy trabajando en el sistema internacional de unidades. Esto lo podemos escribir en notación científica, que es como se lo han dado ellos, que es aproximadamente, aproximadamente menos 7 por 10 a la 4 J, sería la respuesta correcta a este problema. Recuerden que este problema fue tomado en el año 2017. Como ven, es muy cortito, espero que los haya ayudado y los veo en la próxima. Gracias.